Nuevamente en la provincia del Chaco, concretamente en la ciudad de Juan José Castelli, que llevo siempre en mi corazón, porque aquí crecí, tengo familia y amigos, bienvenidos a este nuevo video sobre Juan José Castelli, el portal del Imperetramo. La ciudad de Juan José Castelli se ubica al centro norte de la provincia del Chaco, es cabecera del departamento general Güemes y se encuentra a 279 kilómetros de resistencia, ciudad capital de la provincia del Chaco. La principal vía de acceso es la Ruta Nacional 95, que la comunica por pavimento al sur con Presidencia Roquesa Espeña y al este con Fortín Lavalle, Villa Río Bermejito y la provincia de Formosa. La Ruta Provincial 9 la vincula al norte con Miraflores, el Sausalito y la provincia de Salta. La Ruta Provincial 5 la comunica al sudoeste con Pampa del Infierno, la Ruta Provincial 68 la comunica al nordeste con el Espinillo y la Ruta Juana-Surduy la vincula al noroeste con Fuerte Esperanza. Parte Nacional Impenetrable 110. Juan José Castelli es conocida como el portal del Impenetrable, porque es el paso obligado hacia la zona más virgen del Impenetrable chaqueño. Esperanza Miraflores 29 y 9 Pompeya 153. Esperanza 140 kilómetros de limpio. Va de tierra. Pero para allá. Para allá. Para acá. Miraflores. Aunque con la pavimentación de la Ruta Provincial 9 hasta el pueblo de Miraflores, esta localidad Miraflores debería ostentar el nombre de Portal del Impenetrable. Incluso ya hay un hotel y excursiones guiadas al parque, aunque debemos tener en cuenta que Juan José Castelli tiene más oferta hotelera. A partir de Miraflores son alrededor de 60 kilómetros de tierra hasta el paraje La Harmonía, junto al cual se encuentra el portal de acceso al Parque Nacional El Impenetrable. Juan José Castelli fue conformada en sus inicios por diversas etnias originarias, principalmente Cuom y Huichí. Por norteños, como se llama a los habitantes que bajaban del norte, desde Salta, bordeando el Bermejo, buscando mejores pasturas para su ganado, y por inmigrantes europeos, entre ellos los alemanes del Volga. Situándonos el año 1928 en este lugar, que era una extensa pampa, una llanura, una pampa de espartillo de aproximadamente 60 kilómetros de sudeste a noroeste. Era una gran pampa espartillo, tacurúes, los tacurúes de espartillo es una gramínea de 60 centímetros de los 70. El tacurú es un hormiguero, pero de termitas, hoy ya está desaparecido. El 28 de septiembre de 1928 se crearon cinco colonias agrícolas en la provincia del Chaco. Una se llamaba Juan José Castelli y otra colonia La Florida, dentro de esa pampa. Otra se llamaba Colonia Vélez Sálfiel, en tres isletas, una en la ciudad de Machagay, más o menos en la zona urbana de Machagay, en la parte rural, perdón, y otra en Pampa del Indio. Los pueblos originarios habitaban la costa de los ríos, tanto los com, la parte de todo lo que sería Bermejito, la Perolet, toda esa parte, hasta Pampa del Indio, y los huichis en la parte norte de Sausalito, Pompeya, y anteriormente a esto había ingresado gente de Salta en 1900, desde 1890 a 1910, buscando tierra y aguada, pero esa gente se instaló más en la parte norte. Por eso dije que no tenemos que confundir la historia de Castelli con la historia del norte, que tiene influencia netamente, hoy Dios me lo hace, salteña. Lo más cercano a esta pampa, como les decía, era lo que eran las estancias, la argentina, la estancia La Libertad, y la estancia La Indiana, la familia Paravecino, la familia Verdejas, y la familia de Florentino Gutiérrez, que estaban fuera, porque estaban recostados sobre la aguada, ya que en esta pampa no había agua, por esa condición no se habían asentado los salteños, ni tampoco los pueblos originarios. El año 32 ya se entregaba el algodón en presidencia de Roquesas Peña, pero, como tenían que hacer la travesía en carro desde las colonias, tanto, olvidémonos de Castelli como pueblo, no existía, desde Castelli hasta Presidencia Roquesas Peña para llevar el algodón, eso demandaba días, semanas de traer su mercadería. Y ahí se da un dato muy interesante, que por ahí nunca fue mencionado, es la muerte de dos hermanos en un lugar donde ellos hacían un punto intermedio, donde había tres isletas de monte, ahí hacían noche los colonos que llevaban el algodón a Saspeña, pero mueren dos hermanos, son matados esos dos hermanos por matreros para robarle el algodón, y entonces los colonos le piden a Juan Olsen, que era el guía espiritual, pero aparte el gran movilizador de que esa gente pudiera estalarse, que se haga algo al respecto, y ahí se gestiona el ferrocarril. Y Olsen en persona lleva el petitorio a Buenos Aires y se consigue que desde el 34 se comience a trabajar y el 17 de junio del año 36 llega el tren desde la Presidencia Roquesas Peña hasta el kilómetro 100 en el medio de la colonia Castelli, y cuatro meses más tarde nace el pueblo, el pueblo de Juan José Castelli como lo hacemos, tomando el nombre de la colonia. Uno de los sitios con mucha historia es la estación de ferrocarril inaugurada en 1936. Esta vieja estación de ferrocarril ha visto crecer a un pueblo de trabajadores golondrinas, arrieros norteños, comunidades originarias y el arribo de las primeras familias de colonos alemanes emigrados desde La Pampa, acompañados de su vida espiritual, el sacerdote Juan Olser. Y el tren es muy importante ya que a través de él vinieron los primeros maestros, los primeros médicos, sacerdotes y la gente estaba, los colonos estaban comunicados. Actualmente la estación se reinventó y es sede de la Biblioteca Pública Hugo Ullman y de la Universidad Popular Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados. En el 71 se crea el primer barrio originario y ahí se da el asentamiento de los pueblos originarios, como en este caso, en Castelli con la llegada del Chichetti. Existen varios grupos de artesanas Huom, entre ellos la Cooperativa de Mujeres Huom, la CEPI Alpi. Este grupo es apoyado por la Junta Unida de Misiones, HUM, que disponen de un local de exposición y venta en la localidad. Realizan productos artesanales a partir del tejido de hojas de palma, forman un grupo organizado con distribución de roles y tareas y cuentan con su propio fondo de artesanías. La HUM, Junta Unida de Misiones, las acompaña en el proceso de organización y producción que tienden a valorizar el rol de la mujer indígena en la estructura familiar y generar ingresos a sus hogares. Siguiendo nuestro recorrido hacia la ruta de acceso a la ciudad, vemos sorprendidos un gran mural en los muros del cementerio. Fue realizado por el artista chaqueño Quique Jorg. También se puede observar un hermoso mural sobre tradiciones bien argentinas en la Plaza de la Juventud. La Plaza Principal San Martín ostenta en el centro un obelisco de 12 metros de alto, inspirado en el Obelisco de Capital Federal. Como bien dije en la presentación del video, nuevamente Castelli, y es que tenemos familia y amigos con quienes compartimos gratos momentos. Y ya que estamos por la zona, aprovechamos para grabar contenido para este video. ¡Gracias por ver el video! Caminando aquí en el Parque 3 de Octubre, un hermoso lugar para venir a hacer un poco de deporte, caminar especialmente a la vuelta del parque. Está bueno esto. Destaca también en Castelli el nuevo espacio verde Parque 3 de Octubre, ideal para caminar, descansar, tomar unos mates. Los descendientes de Alemanes del Volga tienen una asociación que preserva su legado cultural, costumbres y tradiciones. Nuestra asociación se forma en el año 1977 por un grupo de vecinos de la colonia, de Castelli y de la ciudad. Nosotros tenemos socios de comunidades originarias, tenemos socios criollos, tenemos socios de otras colectividades, búlgaros, checos. ¿Por qué? Porque en la zona la única colectividad agremiada, agrupada, fuimos nosotros los Alemanes del Volga. ¿Por qué? Por la gran cantidad de descendientes que estuvieron en este sitio. Si bien Castelli se dice que es un crisol de razas, la colectividad más grande fueron los Alemanes del Volga. El Malá, un arroyo a solamente 13 kilómetros de Castelli, abastecía de agua al pueblo en un primer momento. Pero con el crecimiento de la población, el reservorio de agua ya no podía abastecer a todos. Entonces se construyó una planta potabilizadora en Puerto Lavalle. La toma de agua se efectúa del río Bermejo, que separa la provincia del Chaco de la provincia de Formosa. Se traslada por un acueducto hasta Puerto Lavalle, donde se ubica la planta potabilizadora, y desde allí es conducida a Juan José Castelli por otro acueducto, cuya traza se desarrolla paralela a la ruta provincial número 3. Se vuelve a recurrir al agua del Malá cuando surgen problemas con el suministro de agua desde este acueducto. Y esto sucede porque el río Bermejo no tiene un cauce estable y definido. Es un río muy cambiante porque las laderas se deslizan por causa de la erosión. Actualmente el Malá se transformó en un punto turístico, tiene espacio de esparcimiento y recreación, donde se puede disfrutar a pleno el contacto con la naturaleza y a muy pocos minutos de la ciudad. Un detalle a tener en cuenta es que en verano hay muchos mosquitos, así que además de termo y mate, hay que llevar un buen repelente. Muy cerca de Juan José Castelli, en un entorno agreste, se encuentra Villa Río Bermejito, ubicada en la costa del río Bermejito, que es un afluente del río Bermejo. Este río, el río Bermejo, recibe su nombre debido al color rojizo de sus aguas, que transportan sedimentos de arcilla colorada desde las montañas argentinas y bolivianas hasta el río de la Plata. Aquí estamos ya bastante cerca de nuestros vecinos formoseños, porque el río Bermejo forma el límite natural entre las provincias del Chaco y Formosa. Puente General Lavalle. El festival, que se realiza en Villa Río Bermejito en enero de cada año para la apertura de la temporada veraniega, constituye uno de los principales atractivos para los turistas y además de un camping, hay variada oferta hotelera. Desde aquí también se ofrecen excursiones al impenetrable chaqueño. Bajo el innegable azote imperdonable del sol, la ciudad de Juan José Castelli sigue en constante crecimiento y tiene capacidad para transformarse en una ciudad turística con un importante potencial para el turismo naturaleza y turismo aventura, ofreciendo servicios de alojamiento, de transporte hacia otras localidades y hacia el Parque Nacional El Impenetrable, preservando siempre el patrimonio y tradiciones de los grupos étnicos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias!